¿Qué es TED? TED es una organización internacional sin fines de lucro que tiene sede en Estados Unidos y que se dedica a hacer charlas, a dar charlas, digamos, personas para difundir ideas, cosas nuevas, experiencias nuevas y a partir de esa organización original de TED en Estados Unidos se derivan las TEDx que son organizadas independientemente por personas como nosotros que voluntariamente decidimos hacer una en Pinamar y para ello ellos otorgan una licencia porque las charlas TED tienen un formato específico que hay que respetar, formatos de temas que hay que respetar y que tienen que ver básicamente con eso, con difundir ideas creativas, con experiencias distintas. Una charla TED no es una clase de nada, sino que son personas que tienen ideas nuevas o experiencias ricas para contar de los temas más variados que te imagines. Una charla TED, decías, no es una clase, pero tampoco es una charla de café, sino que hay un conocimiento que se transmite. Son ideas que merecen la pena ser contadas, que no pueden quedar solamente en un fuero íntimo. Entonces nosotros como grupo creativo de voluntarios nos unimos para solicitar una licencia y tuvimos el privilegio de obtenerla. Y la verdad es que este año estamos trabajando de cero por primera vez para lograr que este evento se siga generando a través de TEDxPinamar en nuestra ciudad. Así que evidentemente hay ideas que sí merecen ser contadas y que dan en todo nuestro consciente colectivo, inspirar más allá de la comunidad, inspirar al mundo. Es increíble también como TED tiene una plataforma enorme de redes sociales donde viralizan todos los contenidos. Exacto, nos pueden seguir y de hecho esta es una muy buena oportunidad para invitarlos que nos sigan en Twitter, en Instagram y en Facebook sobre todo que allí es donde se transmite lo más actual y lo que vamos trabajando y lo que va pasando. La gente quiere saber cuándo se darán a conocer los oradores. Bueno, esto es un proceso que vamos siguiendo, todavía no vamos a decir los oradores. En algún momento vamos a decirlo, sí lo que podemos decir es que la fecha de realización de TED es el 11 de noviembre, eso sí está fijo. Además también podemos decir que el sistema de inscripción para poder asistir porque tenemos solamente 100 plazas para asistir. Esto también es una exigencia, digamos, de TED, que el primer año que dan la licencia para hacer una TED independiente no pueden asistir más que 100 personas. Obviamente después el contenido se va a grabar y a difundir por internet, pero esas 100 personas las vamos a seleccionar o las vamos a sortear de una inscripción que vamos a hacer en un formulario que va a estar en el sitio web nuestro que es TEDxPinamar.org. Ahí va a haber un sistema de inscripción y a partir de ese sistema de inscripción nosotros después haremos un sorteo para ver quiénes son las personas que pueden asistir a las charlas. ¿Cuál es el objetivo que se trazan en esta primera experiencia? El objetivo común es estimular y provocar de alguna manera un efecto en cadena que nos ayude también como comunidad a estar cada vez más inspirados y más conectados con la ciudad a través de actividades que nos entusiasmen y que generen que la gente voluntariamente quiera hacer este tipo de acciones. Sí, el eslogan que nosotros hemos elegido para nuestras charlas es ideas que inspiran. O sea que la idea es que lo que nosotros queremos lograr es que a través de estas charlas la gente se inspiren a través de estas ideas que se van a difundir, sean por experiencias personales. Las charlas tienen temas variadísimos como pueden ser científicos, pueden ser de experiencias personales, de gente, de artistas, de deportistas. O sea, no es una línea editorial la que tiene la TED, sino que los temas son muy variados. Y la idea es esa, es que varíen y que la gente sienta una experiencia distinta. Las TED no son unas charlas convencionales, son distintas, son diferentes. Quizás mucha gente ya tenga experiencia de haber visto charlas TED que hay de a miles en la web, sobre todo las TED y de las TEDx también. Si no lo han hecho, recomiendo a la gente que nos mira que se fijen en el sitio TED.com o en cualquier TEDx en YouTube y van a encontrar charlas que son realmente interesantísimas y ahí van a ver cómo es el formato de la TED, que es lo que nosotros queremos traer acá a Pinamar.